Arropada por sus más estrechos colaboradores, Clemente coge fuerzas para lo que está a punto de decir. Y yo no soy capaz de seguir en este puesto ni un día más. Y he peleado por Castilla y León en todas las responsabilidades que he tenido. He puesto toda mi pasión en ello. Su decisión, la más difícil de toda su carrera, tiene un culpable. Alfonso Fernández Mañueco, una persona que no tiene palabra, que no tiene capacidad y que carece completamente de liderazgo. Una enemistad que empezó tras las primarias para suceder a Herrera. Me pidió ayuda y se la di. Ahora sé que lo único que pretendía era que yo me presentara, no me presentara a ese proceso de renovación. Aunque Clemente era la número 3 del partido y coordinadora del programa electoral. Me apartaron de todas las reuniones que se celebraban desde el primer día y de todas las convocatorias que hacían. Me enteraba por los medios de comunicación. Esta dirección política no quiere a personas que aporten ideas y trabajo al Partido Popular. Piensan que cuando trabajas y aportas iniciativas positivas para los castellanos y leoneses, les estás haciendo sombra. Entonces toman la decisión de apartarte y ningunearte. Y esa ha sido la consigna que han dado con respecto a mí. Yo me he dedicado a trabajar y la dirección de mi partido a alentar campañas de difamación contra mí. Y carga así contra el Partido Popular. Este proyecto del Partido Popular para Castilla y León carece de ambición. No tiene contenido. Yo no creo en este proyecto. Por eso me bajo. No quiero ni puedo seguir en él. Y anticipa un posible seísmo en el partido. Estoy convencida de que no seré la única que se ve abocada a irse del Partido Popular en Castilla y León. A tres meses de las elecciones. Muchas gracias. Muchas gracias.